Bueno, vamos a comenzar con sarcoidosis del sistema nervioso central. Primero decir que la sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria de causa desconocida. Puede haber un factor inmunológico autoinmune relacionado a alguna proteína o alguna sustancia o causa antigénica no del todo aclarada para nada. Es raro que afecte el sistema nervioso central, es más común en otros órganos, ganglios linfáticos, pulmones, tórax, pero puede afectar el sistema nervioso central. Entonces, lo afecta en forma de la presencia de inflamación y granulomas inflamatorios. Partamos de la base entonces que puede producir una meningitis granulomatosa o una encefalitis granulomatosa. Entonces, ¿qué pasa? Los granulomas, que son inflamatorios e idiopáticos, definen la imagen. Acá habría que agregar dos cosas, la congestión, el edema y los granulomas, porque es una enfermedad inflamatoria, incluso puede resolver espontáneamente. De bauce autoinmune, todo, pero claro, puede haber congestión, meningia, congestión vascular en general, encefálica, puede haber edema y formación de granulomas inflamatorios, en general ricamente vascularizados. Puede ser una afección focal o difusa. Las zonas procliveas a ser afectada son la sustancia blanca profunda periventricular, los ganglios de la base y las meninges, todo en forma focal o difusa. Ahora vamos a analizar el sustrato anatomopatológico y etiológico que hemos dado para entender la imagen, razonar la imagen. ¿Cómo son granulomas inflamatorios? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, en T1 pueden ser ISO o hiperintenso, pero que captan fuertemente el gadolinio. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente se trata de células inflamatorias, inflamatorias, altamente vascularizadas y obviamente el gadolinio va a llegar. Lo mismo va a pasar si razono con la tomografía computada por su rica vascularización, los granulomas van a captar el medio de contraste. En T2 van a tender a la hiperintensidad por la alta celularidad inflamatoria, recordemos que la célula es agua, recordemos que el T2 va a dar lugar a que el agua se vea hiperintensa, va a haber edema asociado al granuloma, por lo cual también va a ser hiperintenso el líquido y va a tender a hacer lesiones hiperintensas. Lo mismo que en T1, si hago el FLIR, captan el gadolinio. ¿Cuál es la diferencia? Que el FLIR es un T2 con su presión líquida, invertida, la secuencia del T2. Entonces, no va a ser hiperintenso, sino que va a ser hiperintenso parecido al T1 y va a captar el gadolinio y se va a mostrar hiperintenso. El FLIR puede ser importante cuando afecta el espacio subaracnoidio, la leptomeningie, se profundiza la región cortical, subcortical, porque el T2 lo va a mostrar hiperintenso y la hiperintensidad no puede diferenciar si son captantes de gadolinio, lesiones nodulares, no son nodulares y podría decirse que el FLIR se puede usar en reemplazo del T1 con similar característica, o sea, hipointenso el líquido y capta el gadolinio y aparecen los granulomas hiperintensos. Pero hay una particularidad que tiene el FLIR que no la tiene el T1 que ahora la vamos a ver que está en rojo, que ya la voy a explicar. Hasta acá lo que yo expliqué, el T1, hiper o iso, pueden ser hipo y capta el gadolinio, hiper en T2, capta el gadolinio como en T1 en FLIR, todo esto igual puede darlo cualquier tumor. Es cierto que esto puede ser múltiple, bilateral, el tumor generalmente es único, cuando es múltiple, hay formas múltiples. Si afecta a meningenes, orienta mucho más a un proceso meningoencefalítico por sarcoidosis y no a un proceso tumoral. Pero sí, en lo que respecta al granuloma, propiamente dicho, es un comportamiento pseudotumoral, la diferencia que puede ser difuso, leptomeningio, múltiple, difuso periventricular, bilateral con frecuencia, todo esto hace que cuando más extenso, afecta más meninges, afecta más la forma bilateral, no es unilateral y bilateral ocasional, pero a predominio unilateral. No, afecta por los dos lados casi simétricamente. Bueno, a más difuso, a más extenso, menos sospechoso de tumor. A más focal, unifocal o unifocal con algo satélite, o multifocal pero unilateral, o multifocal a predominio franco unilateral, sin compromiso meningio, ahí se nos produce un problema. Puede ser tumor o puede ser sarcoidosis. Pero claro, el granuloma inflamatorio de la enfermedad sarcoidótica suele ser más difuso, más bilateral, sustancia blanca periventricular, bilateral, simétrica, ganglio de la base, bilateral, simétrico, ganglio de la base, sustancia periventricular y meninges en forma difusa. Bueno, eso ya aleja mucho de tumor, a pesar de que los granulomas pasan a tener un comportamiento pseudotumoral. Y nos acerca enfermedad inflamatoria, ¿bien? Y aparte, ya vimos cisticercosis, otras enfermedades como tuberculosis, pero la sarcoidosis suele ser más difusa, más bilateral, más simétrica, como pasa en angliopulmonares y otras regiones. Puede haber edema, pero eso, bueno, tampoco es diferencial, hipointenso entre uno y hiperintenso entre dos. O sea que hasta acá el rasgo diferencial, vamos por parte, no vean los rojos, o sea, vamos por parte, el rasgo diferencial más importante que yo puedo sospechar es cuando veo que afecta meninges y encéfalo, hecho no común en tumores, la bilateralidad simétrica, hecho no común en tumores, y un comportamiento de los granulomas parecido a los tumores en el sentido de captar el contraste en gadolinio, en T1 o en FLIR, ser hiperintenso en T2, en eso no puedo hacer diferencia. Ahora, el FLIR demuestra la congestión leptomeningia del espacio subaracnoideo como hiperintensidad. Recuerden que el FLIR, el líquido céfalo-raquidio es hipointenso porque hay supresión de líquido. Recuerden que el T2 es hiperintenso el líquido. Entonces yo no puedo diferenciar el líquido céfalo-raquidio del espacio subaracnoideo fisiológico hiperintenso en T2, diferenciarlo de congestión o líquido normal. Y la congestión es hipointensa en T1 y el T1 es negro el líquido y hipointenso. El FLIR, el espacio subaracnoideo congestivo se torna hiperintenso, se torna hiperintenso aún sin gadolinio. O sea, puedo tener hiperintensidad en una región afectada en el espacio subaracnoideo por la congestión vascular que denota que en el FLIR lo torna, y no es edema, es congestión, subaracnoidea que lo determina como hiperintenso. También está la situación que puede darse que con gadolinio en el FLIR capte la meningia afectada, el medio de contraste, y transforme el líquido céfalo-raquidio del espacio subaracnoideo congestivo, lo transforme más hiperintenso o lo torne de hipointenso y hiperintenso cuando la congestión no fue muy importante, no alcanzó a dar en el FLIR una hiperintensidad espontánea y el gadolinio sí me lo dio. Entonces el FLIR, realzando meninges, el FLIR, realzando los granulomas, puede ser de mucha ayuda para diferenciar, especialmente de tumores, por la sensibilidad del FLIR sin contraste para demostrarme la hiperintensidad o con contraste para demostrarme la hiperintensidad del compromiso leptomeningio sumado al encefálico, cosa no común en los tumores que no compromete las meninges. Y ahí sospecho la sarcoidosis. Fijémonos en este caso. Acá yo tengo, esto es una enfermedad focal leptomeningia. Vemos una lesión hizo hiperintensa en T1, hipointensa en T2. Acá esto llama la atención, puede ser, no sería un comportamiento más pseudotumoral por la hipointensidad y captó el gadolinio en T1. Uno ve que es una enfermedad meningia porque afecta la os de cerebro, afecta el espacio sobreagnoidio subcortical periférico, captó el contraste en T1 y esto mismo era hipointenso en T2. La hipointensidad en T2 no es característica de los tumores y la lesión leptomeningia tampoco es característica de los tumores y era una leptomeningitis focal granulomatosa y era una forma inflamatoria de meningia focal y dentro de las meningitis focales una de las causas más importantes es la sarcoidosis. Bien, rasgos de esta imagen que están viendo acá, meningitis focal. Rasgos de esta imagen que están viendo acá, el engrosamiento hipointenso de las meninges en T2 e hizo hiperintenso en T1. Hay rasgos para decir que esto no es un tumor, que esto no es un meningioma, que esto es muy diferente. Fíjense la extensión focal en meninges y esto es un cuadro bastante característico. Acá, por ejemplo, un FLER que demuestra la congestión en FLER del espacio subaracnoideo que lo vemos en la región del espacio subaracnoideo basal. Esto puede darse espontáneamente por congestión porque no es edema, es un FLER, entonces supresión líquida o bien con contraste en el FLER con contraste. Entonces hablamos de un compromiso del espacio subaracnoideo basal. Esto es importante. Fíjense la bilateralidad y la simetría. También esto ayuda al diagnóstico. En este mismo paciente vemos como intraparenquimatoso pero en la zona basal se produce un realce con contraste con gadolinio. Esto es lo que hace la bilateralidad, lo difuso, el realce con gadolinio de lesiones nodulares múltiples, bilaterales, difusa, no unilateral, no única, el compromiso leptomeningio, focal o difuso, si es difuso, bilateral, simétrico, es lo que uno debe buscar para distanciarse de las enfermedades tumorales y pensar en la sarcoidosis. con respecto a la tomografía computada es inespecífica a cualquier meningite o tumor. ¿Por qué? Porque va a ser el edema hipointenso, el edema hipointenso, perdón, el edema hipodenso, el que capta el contraste y refuerza con contraste ya sea meninges o ya sea el tumor. Podemos decir que es muy parecida a la interpretación a la resonancia en el sentido de la topografía, ganglios basales y sustancia blanca periventricular, bilateralidad, asimetría, compromiso simultáneo, meningia, encefálico, aspecto nodular, muy parecido. Pero, el tema es que no tengo la fase FLIR para demostrar la congestión leptomeningia que es muy sensible, tanto sin contraste como con contraste en la resonancia magnética. Eso no lo tengo en la tomografía, o sea, pierde sensibilidad y especificidad porque el FLIR me demuestra la congestión, me lo diferencia de edema, me demuestra la hiperintensidad, meningia, leptomeningia, aún sin contraste y me dice esto no es edema, esto es congestión, eso no tengo forma de verlo por tomografía computada. Por lo cual, la RMN con la ayuda del FLIR ayuda mucho al diagnóstico de sarcoidosis. Muy bien, muchas gracias.